Shalom Aleichem El Revivamiento Nacional En la Era del Segundo Templo Con Esra, Nehemiah, Serubabel Un hombre que venía de familia sacerdotal ¿Qué significa? Su papá venía de Levi Y venía específicamente de la línea Kohanim La línea sacerdotal Para tú ser de familia sacerdotal Tu papá, tu abuelo, bisabuelo, etc, etc Hasta llegar a Jaron La mamá no contribuye para la tribu Nunca fue así Nunca la mamá da tribu O por adopción tampoco No existe esa idea Tu papá legítimo tenía que ser de esa tribu Para tú tener esa tribu Así es de simple, no hay de otra Vino Yeshua, el sacerdote Y ayudó al revivamiento nacional Yeshua tenía fe en el creador Trataron de desanimarlo los enemigos Diciéndoles que no construían el templo No querían que construya el templo Pero Yeshua buscó del creador Y no escuchó de los enemigos Que son en contra del templo Que es lo mismo de hoy Hay gente que no quiere el templo Pero la Biblia ordenó el templo Eso está escrito Así que hay gente que pelea contra el templo Esos son los samaritanos de hoy Literalmente los samaritanos Eran los principales enemigos De el templo Ellos practicaban lo que se llama hoy Teología reemplazante Que ellos no querían el templo Porque ellos se consideraban Israel espiritual Suena familiar, ¿no? Yeshua, el sumo sacerdote Tenía fe en el creador Por eso era salvo Para una persona ser salva Tiene que tener fe Exclusiva en el creador No en otro El primer mandamiento de la Torah Yo soy Hashem tu Dios Yeshua tuvo fe en el uno El segundo mandamiento No tendrá otro Dios En frente de mí Yeshua no dividió su fe Por decirlo hoy en día En palabras populares Tenía fe en el creador Y no en la trinidad Triunidad Ni ninguna de esas locuras Dios es uno Un Dios encarnado Eso es mitología No viene de la Biblia hebrea Eso es simplemente Mitología inyectada En el mundo No viene de la Biblia hebrea La Biblia hebrea habla Que el eterno va a mandar El Mesías verdadero De Judá, David y Salomón Del lado paterno Le gusta la gente o no Porque hay enemigos de la Biblia Que dicen que no Pero la Biblia lo dice No su doctrina Su doctrina está en contra de eso Ellos son la gente Que está opuesta Al verdadero Mesías Al verdadero templo Que está por ser construido Esos son los samaritanos de hoy Que practican teología reemplazante Como los samaritanos de antaño Inclusive de hoy Los samaritanos de hoy Todavía creen En la teología reemplazante Si tú encuentras gente Que está en contra del templo Ya sabes Está en contra de Dios Son los samaritanos De esta generación Así Y el fin de los tiempos Que estamos viviendo hoy en día Vemos como el pueblo de Israel Regresó a su tierra Cumpliendo Dios La promesa de la Biblia Que no abandona No abandona a su pueblo Jeremías 31 31 Dice que nos va a dar un nuevo corazón Y va a regresarnos a la tierra Está escrito y está profetizado Y se está cumpliendo Hay más judíos viviendo en la tierra santa Que afuera de la tierra santa Está cumpliéndose ya Ezequiel 36 Por ejemplo También se está cumpliendo Isaías 60 Está también cumpliéndose Ezequiel 37 Que casualmente O bíblicamente Mejor dicho Ezequiel 37 Verso 1 Como hasta 10 Habla de las tribus regresando Ya regresó la tribu de Dan Por ejemplo Que son los judíos de Etiopia Que esta profecía Que ya se cumplió Contradice la Biblia cristiana Que dice que la tribu de Dan No regresa Pero los judíos de Etiopia Que son de Dan Contradicieron en vivo La Biblia cristiana Aquí le vamos a creer Al Nuevo Testamento O a los judíos De la tribu Los israelitas De la tribu de Dan Que ya regresaron Uno de los dos Tiene que ser verdad Los israelitas Están regresando Dice Ezequiel 37 Verso 23 Que el eterno Va a perdonar los pecados El eterno Verso 24 El eterno manda el Mesías Vemos Los últimos versos De Malaquías Que el eterno dice Recuerda la ley De Moisés Y entonces dice Que va a mandar Elías el profeta A presentar El verdadero Mesías La tora Del eterno No fue abolida Y el nuevo pacto No ha pasado Viene en la era Pre-mesiánica A mesiánica Que estamos viviendo hoy Que es un pacto Con la casa Israel La casa De Yehudá No con la iglesia No dice eso Jeremías 31 31 No dice eso Dice con la casa Israel La casa De Yehudá Nos va a dar Un corazón Nuevo Va a remover El corazón De piedra Con un corazón De carne Que de ahí viene La palabra Breslev Bazarlev Corazón de carne De ahí viene Estamos viviendo Tiempos proféticos En los tiempos De Yeshua El sumo sacerdote Mucha gente De Israel Salió del exilio De la tierra santa Gente que no era Observante de la tora Gente que tenía Poca educación De tora Y necesitamos A un Yeshua A un Ezra A un Enemías A un Servo Bel Para enforzar Los postes De tora Y eso pasó Tiempo de revivimiento Los enemigos De Israel Los samaritanos La gente Que practicaba La teología Reemplazante Estaba furiosa Que estábamos Levantándonos En contra De su doctrina En contra De sus deseos Y lo hicimos Y los samaritanos Casi total Fueron eliminados Por Alejandro Magno Por eso mismo Por su odio Contra el judío Si quieren saber Un poquito más De los samaritanos Busquen este canal De youtube De punto El video Sobre los samaritanos Lo explicamos Ahí bastante Ahora En la era final Que estamos Viendo hoy El pueblo Israel No está Fuerte en tora Todavía Se está Enforzando Pero no está fuerte Elías El profeta Es de familia Sacerdotal Y el verdadero Mesías Viene de Judá David Salomón Así como era Nehemias Por ejemplo Así que Necesitamos A un sacerdote Como Elías Y el verdadero Mesías Que van a traer Un relevamiento Mundial El Mesías Quiero darle Bienvenida A todos Los nuevos Repórtense De donde están Viendo Díganos Como le estamos Ayudando También quiero Que por favor Le hagan me gusta Este video Y se suscriban Al canal Que le hagan Clic a la campanita Para que le contemos Cuando los siguientes videos En este canal Vengan Es importante También Quiero invitarlos A las clases De la Biblia Estudamos La Biblia Hebrea Todas las noches A las 8 De la noche De Toronto De domingo A jueves Estudiamos La Biblia Hebrea Que es La raíz Hebrea De la fe La estudiamos Del hebreo La traducimos Al castellano Con sus comentarios Donde todo el mundo Está bienvenido A aprender La Biblia Hebrea Con nosotros Tienes que estar Suscrito Para comentar Pero todo el mundo Está bienvenido Así que Suscríbanse Al canal Hale me gusta El video Compártenos En su grupo Únanse El proyecto De aprender La Biblia Hebrea El que aprende La Biblia Hebrea Vive menos Vive menos Engañado Así que Hagan Clic 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 Así que Ese es el punto De este video Que busquemos Del creador Que nos unamos Al proyecto Compartiendo Estos videos Trayendo Y ayudando El revivamiento Mundial El mundo El mundo El mundo entero Se de cuenta Que Yeshúa No cumplió En lo más Básico De acuerdo La Biblia Hebrea La Biblia Cristiana Perdón María Casada Con José Salió Preñada De otro Jesús No tiene Afilición Tribal De Judá David Salomón Él vino En el papel Del anti Mesías Robando El papel Del Mesías Proclamándose Dios Robando La gloria De Dios Desviando El mundo De la verdad De la Torah Cambiando Los tiempos Cambiando Las leyes Ese es El falso Profeta Zacarías 13 Verso 3 El profeta El falso Profeta Con los Hoyitos En las manos Y la gente Me dice Pero él hizo Milagros Deuteronomio 13 Va a llegar Un profeta Falso El etero Lo dice Que va a ser Inclusive Milagros Y el eterno Lo manda Para ver Si tú sigues Al eterno O al profeta Falso Eso es para Darte libre Albedrío Tú puedes Escoger De ser Alabador Al creador Al uno Que merece Toda la gloria O al hijo De adulterio Producto De prostitución Como dice La Biblia cristiana En Juan 8 41 Así lo llaman Hijo de prostitución Yo no lo estoy Diciendo Estoy diciendo Lo que la Biblia Cristiana dice Así que bueno Él no cumplió Lo más básico El verdadero Mesías Si lo va a cumplir Yeshua El sumo sacerdote No fue salvo Porque creía En el hijo De adulterio Él fue salvo Porque tenía Fe en el uno Como dice Habacuc El justo Vive por su fe Y la fe Demostrada Haciendo los mandamientos Que te tocan Que están A tu disposición No se ven Compartir este video Tengamos fe En el verdadero Dios El uno Y no En el hijo De adulterio Compártan Shalom Malajen Kultuv